Pero poneme una lucecita ahí, test one, que estoy como muy oscurín, o sea, subile un tris a cualquier luz para que la gente me pueda ver por aquí, eh, papá yo no sé yo por qué casi nunca hago lives, weón, y lives que, que, que son los lives, vean, que que son los lives, que que son los lives, que que son los lives, que son las cartachas, con la autosia, con la autosia, con la, con el Toro Octavio, con el Toro Octavio, que llamó al taxi, que pasó, ay, no, acuérdate que es moviendo las perillas, veí, Oh, Dios mío Dime la mamá, déjara del frente, leí Résar morro María, qué belleza, hombre, no, baile, estoy nítido Sí Dímelo familia, ah, no, 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 qué precios, rap, pero sí Estamos listos, yo con esa barba de, de, de náufrago Wilson, Wilson ¿De qué te enamoraste, cambio? Muestre a la gente la galletica Uy no La galleta es poderosísima Gracias Tej pero vas a pasar saludada Saluda Miren mira ahí está el te Cuando ustedes me ven en las fotos de Instagram En videos y todo es gracias al maestro Aquí el duro Uy que chingba es Perfecto Aquí me estoy tomando Un tecito Porque Soy enfermo ¿Qué pasa? Venga les voy a presentar Venga para acá papi saludo Les presento al Guitar Center La cabeza del género No es porque sea cabeza Por inteligente Por inteligente Cabrón que pasa ¿Cómo van? Cuenten ¿Qué ha pasado? Feliz de leerlos De verlos aquí En mi Instagram Me huevonearon Está muy grande Ya pasa No la verdad Muy feliz de De saludarlos De De leerlos Creo que es una herramienta Muy poderosa Para comunicarme con ustedes Todos los días Contarles de mi vida De mi carrera Contarles De mis proyectos Y de todas las cosas Que pasan en el día a día Porque creo que Es necesario que ustedes Sepan de lo que pasa Con mi carrera musical Y con mi vida En mi parte personal Me parece que es importante Que ustedes sepan Un poquito de eso Y por eso estoy aquí Ahora Viéndolos Y conectándome Aquí en Instagram Aquí estamos En Los Ángeles Son las 7 y media De la noche Aquí en Los Ángeles No sé Donde estén ustedes Que hora sean Yo creo que está muy tarde Cabrón En otros lugares ¿No? Porque somos como 3 horas En Miami Son las 10 Son las 10 y media De la noche En Miami Oh Lo mismo en Colombia Pero no importa Ya Por aquí estoy Saludándolos Pregúntenme ¿Qué quieren saber? Que aquí estoy Ah, ¿qué me pasó En la mejilla? Bueno, no sé ¿Dónde está chiquito Niño, me? No, entiende Me creía Superman Una piedrada Una piedrada Por ahí Una escalucada Que le dio por ahí Alguien No, no, no Me creía Superman Cuando tenía como 5 años Me puse una Una toalla en el cuello Era Halloween Y salí corriendo Y había una Había una silla Y al otro lado Había una matera Y me salté La silla Y caí Perdón Había una matera Me salté la matera Y caí en las patas De la silla mecedora Y me tuvieron que hacer Una cirugía en la cara De eso quedé así De eso quedé así No me entienden Saludos Estefano 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 Parcero Te quiero Mira Estefano 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 Desde tan lejos Desde tan lejos Y no me lo quiero Valorar Pero sin embargo Síganlo ahí Estefano Que es un gran tatuador Y no quiere viajar Porque me necesito Llenar el brazo Y no quiere todavía Aquí que me escriben En hebreo Ya les respondo En hebreo Es muy difícil Mi gente de Argentina Cántate algo que me votó mi novio Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Me van a regañar, no podía cantar eso Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, yeah, yeah Porque el cabrón le fue infiel Oh, no Es algo para Dani Salazar, narizón, narizón, ah Mirate esa nariz que tienes ¿Quién más? Brasil, Brasil ¿Quién más está por ahí? Argentina ¿Cuándo es mi tour? ¿Cuándo es mi tour? Well, actually, I'm working on it I'm doing what I can Because right now I don't know if I'm going to release the The tour and the album But wait for it It's going to be soon Dime algo de Anita Algo de Anita Nada, la quiero La quiero, la quiero mucho Mi hermanita Vamos a estar en Chile Vamos a estar en Chile En un show en Chile Que va a estar, cabrón ¿Cómo sigo de mi rodilla? Muchas gracias Camilo, el que le está mostrando ahorita La galleta ¿Cómo va? Cuéntale a ustedes para Abby Cuéntale ¿Cómo sigue? Va mejor que un jugador profesional Hemos tenido de todo Para hacer Pesas, piscina, playa Buena comida Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos trabajando Rápido, lo tenemos bailando Rápido, estoy en... Que ahorita me preguntan ¿Cuándo es el tour? ¿Cuándo es mi tour? Oh, this is one of the guys Who's gonna help me Exactly Camilo, le doy la orden Le doy la orden ¿Canta en italiano? Bueno, no puedo cantar en italiano Pero Yo voylo Yo puedo hablar Yo voylo, molto amore Italia Yo voylo, molto amore Wow México Saludos también Saludos a México Sara y Moreno Dice hazme caso ¿Qué quieres que te haga caso, mi amor? No sé Cuando voy a Medellín Lo extraño Extraño ir a Medellín Eso que estuve un tiempo Porque Estuve Cuidándome la rodilla Me operé allí en Medellín Y me tocó quedarme Con un mes en Medallo Y bueno Ya llevo como dos semanas Y algo por fuera Y ya Ya lo extraño mucho Puerto Rico Meracho ¿Qué pasó? Puerto Puerto Rico ¿Qué pasó? Puerto Rico Pronto les tengo noticias Pronto Muchas noticias Muy buenas Muchas sorpresas Los amo Puerto Rico Hace poquito estuve en el concierto de Luis Inandeli Y la pasamos brutal ¿Quién más? Saludos para María Clara Alago Chile en la casa Carolina Pérez Chi, chi, chi Le, le, le Venezuela 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 Gilberto Sosa Saludos papi Saludos, saludos Oiga Venezuela Hablando de Venezuela Les envío un abrazo Muy grande Muy, 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 muy Muy grande Veo que están parando Por una situación Muy difícil Y de verdad De verdad De verdad Pueden contar conmigo Para lo que Para lo que sea Para lo que necesiten Soy su aliado Soy su parcero Nosotros como colombianos Creo que nos tenemos Que poner la mano En el corazón Y ayudar a un país Que está sufriendo mucho Como Venezuela Y por eso Lo digo abiertamente Así que Venezuela Cuenten conmigo Parceros Que iba a la libertad En Venezuela Francia Messi I love you too Francia Melina Saludos Roberta Jennifer Saludos Saludos Para Mireya Bermúdez Suley Flores Guadalajara Ey papi Tú no eres como de Guadalajara Como de por allá No No Monterrey Cerquita de Monterrey Tengo Si rodeados mexicanos También Por aquí tengo El productor Edgar Que también es de México Estamos con Venezuela Si señor Estamos con Venezuela Saludos a mi gente De Uruguay Saludos a mi gente De Costa Rica Pura vida Pura vida Parcero Dime los Ech De tu vida Me salgo Cabrón Te quiero El osito Las mamacitas de Rosario Argentina Todas son hermosas ¿Quién más está por ahí? Hablen Hablen Canadá Wow Estuve hace como una semana En Canadá Por cuatro horas Fui a hacer una vuelta Y me volví Ey dímelo Ey saludito para Eddie De Black Jaguar White Tiger Que tiene un santuario Hermoso Cabrón Felicidades Siempre que voy a México Voy a hacer mi felinoterapia Allá con mi parcero Y voy a ver a A mi alejado Maluma Baby Que lo extraño Y la verdad lo tengo Tengo un poco dejado Maluma Baby Pero yo sé que allá Lo están cuadrando Siempre De la mejor manera Lo están alimentando Y lo están cuidando muy bien Saludos Pachezeta EH Te quiero cabrón Te quiero Nunca se me va a olvidar Todas las cosas Que trabajamos juntos Desde un principio Muchas gracias Por el apoyo constante Muchas gracias mi brother A ti y a todos los directores De todas las emisoras En el mundo entero Que han visto Mi proceso Y han visto mi carrera Crecer Y han visto Por todo lo que he tenido que pasar Para hacer Y vivir lo que vivo hoy en día Eso Nunca se me va Nunca se me va a olvidar A todas las personas Que trabajan en la radio Todas las personas Que trabajan en la televisión Todos los medios de comunicación Mavi Cásate conmigo Ay Mari Bueno ¿Qué más vamos a hacer? No siendo más ¿Qué dices Laura? ¿No tienes tiempo para novias? Me encanta No tengo tiempo para novias La verdad no tengo tiempo para novias Tengo tiempo para una Para varias No, no puedo Ahí hice una canción con J Balvin Uy papi Eso sí va a ser como difícil La verdad Si cabrón a mí no me cae bien Y No mentira 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 Pronto por ahí viene Saludos para José Y vea otra canción con Balvin Eso por ahí viene Eso por ahí viene La verdad La verdad estamos trabajando en eso Sino que cuando salgamos Tenemos que salir con una bomba Porque es un junte grande Es un junte importante Con el Mopri Con el primo hay que salir a romper muy duro ¿Quién más está por ahí? Si fuera una canción con él ¿Cómo le gustaría? Cuéntenme Más bien Un reggaetón Una canción romántica Algo bailable Algo electrónica ¿Cómo le gustaría? Cuéntenme Ay Lua Lua si es güeyón Es que qué quiere decir HP Papi Hewlett Packard Es que HP es Horsepower Tan güeyón Papi Tú sabes que es un HP Tú sabes que es un HP Porque tú eres uno ¿Me entiendes? Tiene un HP Ella no está buscando No de que ella se le iba a joder Por culpa De personas como tú ¿Me entiendes? Que no las respetas No les das cariño Las mujeres no quieren Ningún HP en la vida Que hay hombres como nosotros Que las respetamos Y las amamos Obvio Seros humanos como nosotros Es que miren estas caritas Venga va acá Nosotros respetamos Queremos a la mujer Estamos En contra De los HP Venga Camila ¿De cuáles? No usted es un HP papi Ahora sí que es Ahora sí Ahora sí Que usted sí me dañó Me dañó Me dañó el cuadrito Ya empezaron a bajar Los seguidores de una Así que empezaron Mira empezaron a bajar Después de que salió Camila Es que Saluda a mi gente de Colombia Yo sé el verdadero Ustedes están diciendo Es que al HP no ¿Quién más? Ey si súper alegre Hebreo Me encantaría responderte Cuando en Miami Pronto Pronto en Miami Pronto 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 Estuve haciendo En Miami Inclusive El video de mi próximo sencillo Ah papi yo tan weón Yo voy a dejar de esconder Les cuento ya Ok Les voy a decir Como llama el sencillo Y todo Es que yo me pongo a inventar Y que A muerte No sé si no les puedo decir Cuando sal Porque después tengo una fecha Y la cago No sale el día que es Bueno mi próxima canción Se llama HP Sin HP Para todos los hijuep Que están por ahí en la calle Y que hacen que las mujeres No crean en el amor Va a dedicar A No O sea va a cantar a las mujeres Para que se la dediquen A esos hombres Que no crean en el amor Se llama HP El primer sencillo De 2019 Muy feliz Porque Ese primer sencillo Es muy fuerte Para mi pues Es una canción Que va a representar mucho Hicimos el video en Miami Y la pasé muy bien Así que La canción me encanta Espero que a ustedes Les guste también cuando salga Y van a salir muy pronto ¿Quién más está conectado por ahí? Hable ¿Cuándo saldrá HP? Pronto 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 Un adelanto de un nuevo sencillo Eso si va a estar Ahí si como que Espérense Espérense Que pronto va a salir Salve el ambiente de Perú Perú en la casa México en la casa ¿Dónde más? ¿Dónde quisiera que Vaya este año Con mi Con mi gira? Hablen ¿Qué países quieren? ¿Cuál país Quieres ver Honduras Saludo ¿Cuándo voy para Venezuela? Pronto Quiero oír La situación Todos sabemos que No está nada bien Por el momento Pero Hay muchas esperanzas Pronto Tijuana Hey Prisci I love you Priscila López Por esta Salud Para allá atrás Que cante Canto ya No Una canción Con Romeo Santos Díganle a él Que yo Yo soy el que Lo tengo Seco No he hecho Y no insistirle Me encantaría Es que esa cara De haber fumado Unos Unos petardos Oye que supera Que yo soy Más sano Que un puta Deben creer Que yo soy Más dañado Yo soy muy dañado Tu cara Dañado Un poquito Pero yo soy Muy Muy Cuicioso Mire Puro tecito De vez en cuando Si me Me como Las galletas De chocolate Los brownies Envenenados Por una amiga Mía Que hay una canción Con Bad Bunny También Hay una canción Que yo grabé De hace rato Con Bad Bunny Con otros artistas Pero no la pude sacar Porque el sello disquero No me dejó Y esa es la realidad Es una La realidad Era un tema Que yo quería sacar Para la calle En ese momento Estaba todo El peo De cuatro babies De Feliz de los cuatro Decían que Yo era machista Que eso Y que lo otro Y eso hizo que Lastimosamente No pudiera lanzar La canción Pero es un temazo Ojalá que Que cada vez Que uno hiciera Este tipo De canciones La gente No lo Estigmatizar a uno ¿Me entiendes? Toda la gente Es de mente Muy cerrada La mayoría De personas Son de mente Muy cerrada Y no entienden Que cuando uno Hace una canción Realmente Se pone en el papel Como si fuera un actor Y si canta Que está enamorado De cuatro babies Pues puede cantarlo Sin embargo Una cosa Lo que uno canta Otra cosa Lo que uno sienta Así que Esa canción No pude salir nunca La que yo era Con Bad Bunny También era Con De La Ghetto Era con Arca También tenía Un tema Con Ormairi Tenía varias Venía Tenía varias Canciones de trap Por ahí Y no las pude sacar Pero pronto En mi nuevo disco Vamos a ver Si puedo meter alguna Saludos 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 A toda la gente Que me ve Bueno Que canta Chepe Le rompieron el corazón Y no busca Nadie Que se lo reponga Solo quiero Alguien Que se lo ponga Ella quiere Un man Que no la llame Y que no joda Para reemplazar Al perro Que no la valora Quiere aprovechar Que está más buena Y más de moda Empezó a meterle Desde que quedó sola Las envidiosas Dicen que eso Se lo hizo el cirujano Pero es ella misma Queriendo salir del daño Está ahí muchachos Ya no puedo más Estoy en el estudio Trabajando Quería saludarlos Los amo Mucho Gracias a todos Por conectarse Aquí estoy trabajando Para ustedes Les voy a mostrar El estudio Está bonito La mesita de ping pong Ah Tenemos una mesita De ping pong allá Para el relajo Cuando no estamos Pensando O sea siempre O sea siempre Aquí estamos Todo el combo Pra 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 El que está Rosita por ahí El Guitar Center Y su servidor Maluma Baby Pendientes Bien cosas muy bonitas Los amo 1111 Pronto Muy pronto Mi nuevo disco 1111 Les va a encantar Voy a dar Mi 500% En este álbum 1111 Estamos trabajando En este momento En él Así que Los dejo Los amo Pendiente HP 1111 Todo lo que se venga Juntes Team Pra pra Ya saben Maluma Baby Lo mejor está por venir Paseros Los amo Chao Chau 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 Chau